...ha tocado representar a Cheik Dien, un ciudadano senegalés... ...que entró hace 10 años en territorio español a través de una patera... ...en Canarias, poco después se trasladó a la península... ...lleva viviendo en la comarca de Pamplona casi 9 años... ...desde entonces está perfectamente integrado tanto en la sociedad... ...como en el barrio de La Chantria donde fundamentalmente se mueve... ...y contra él hay una orden de expulsión dictada por la delegación del gobierno... ...en junio de 2016 basada en que carece de papeles... ...que está residiendo irregularmente en el Estado... ...no le acusan de ningún problema penal ni ningún problema administrativo... ...porque en estos 10 años no ha tenido ninguno... ...y nosotros por contra lo que pensamos es que tiene una magnífica defensa... ...en el sentido de que el arraigo social que él tiene... ...que ha demostrado por el apoyo que está recibiendo de todo tipo de entidades... ...incluso ayer hubo 14 parlamentarios forales... ...dos senadores y dos diputados que firmaron un manifiesto de apoyo... ...el Pleno del Ayuntamiento de Villaba Tarrabia también firmó... ...tomó un acuerdo de apoyo a su situación y contra su expulsión... ...y de hecho tenemos sobre la mesa la posibilidad de trabajar... ...en una importante cooperativa industrial de la comarca de Pamplona... ...pero Chey como tantos otros inmigrantes está en un bucle diabólico... ...no trabaja porque no tiene papeles y no tiene papeles porque no trabaja... ...eso es lo que queremos hoy, esperamos que en el juzgado... ...poder conseguir anular la orden de expulsión. Hemos venido aquí a apoyar a este ciudadano de Pamplona... ...que está a punto de ser expulsado, esperemos que no sea expulsado... ...es una persona que ya tiene un arraigo claro... ...lleva viviendo aquí con nosotros y nosotros más de nueve años... ...y por lo tanto, bueno ya saben nuestra opinión, nosotros creemos... ...que ningún ciudadano, ninguna ciudadana es ilegal... ...y en este sentido pues no podemos estar en otro sitio. Hemos presentado un escrito de apoyo a esta persona... ...para evitar, para intentar evitar esta expulsión... ...lo mismo que otros compañeros de otros grupos parlamentarios... ...y en definitiva nos toca hoy estar aquí en defensa de un ciudadano... ...de un ciudadano más como yo y como todos ustedes. Bueno, pues he venido aquí para estar con mi amigo... ...es de mi cuadrilla y porque creemos que es injusto... ...que lo vayan a expulsar, ya que desde hace diez años... ...está aquí con nosotros, lo conocemos desde hace diez años... ...su vida no ha sido fácil, ¿vale? Y bueno, lo arropamos, estamos aquí para arropar... ...y porque creemos que es injusto, ¿vale? No creemos que lo expulsen, creemos que tiene un arraigo... ...social en el barrio, además es una persona muy querida en el barrio... ...entonces, pues bueno, pues por eso estamos aquí. ¿Cómo la has visto? Pues, uff, pues imagínate la situación, ¿verdad? Imagínate la situación, lo que tiene que estar pasando... ...lo que tiene que estar recordando... ...después de mucho tiempo, otra vez el recordar... ...que cuando vino aquí estuvo... ...estuvo diez días en una patera, en el mar... ...se quedaron sin gasolina... ...hasta que la Cruz Roja lo rescató... ...entonces lo está pasando un poquito mal... ...porque está empezando a recordar momentos bastante duros. ¡Aplausos!